Pásatelo P, porquería, pásatelo Pásatelo P, cochinada Sea hombre P, corre, corre, sea hombre por los suscriptores, hazlo por los suscriptores que te quieren Pásatelo si puedes, solo quiero recordarte que tienes una vida y luego ya no jugarás nunca más No es para que te pongan nervioso, pero te dios Muere ya fui Si, muere ya eliminado para siempre ¡Suscríbete al canal!